¡Gracias! ¡Gracias! Caminito de la fuente va llorando una morena porque no tiene vestido para lúterlo en la fiesta. Y una vez dijiste que sí, y otra vez dijiste que no, que el demonio que te entienda a ti, que no puedo entenderte yo. Y una vez dijiste que sí, y otra vez que no, los paisanos sois así, no te diste a petalón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!